hola bienvenidos a mi canal soy arve y hoy os traigo esta propuesta otoñal veréis algún cambio en este vídeo como esto bienvenidos a mi mundo mi nombre realmente es belén bien empezamos por añadir cera parafina de 56 a calentar al baño maría para hacer la pieza central de la vela haremos en una cajita de éstas que es medio tetra brick utilizaremos mecha 10 11 porque el recipiente este pequeño mide unos 10 centímetros pero después va a llevar otro externo bien tenemos utilizar la mecha plana ya la veis medimos la altura del recipiente que va a llevar el interior y cortamos vamos a ver cortamos que sobresalga como un centímetro posible tenemos que poner algo para sujetarla a que no se nos caiga la la mecha bien se ha fundido la parafina vamos a bañar la mecha para afinarla porque así no tenemos que ponerle una sujeción en el fondo al recipiente ya que al final lo vamos a romper la estiramos y esperamos a que se enfríe vamos a añadirle canela esencia de canela que yo lo veo bastante apropiado para el otoño y echamos como unas 10 gotas más o menos removemos bien e inmediatamente vamos a verter en nuestro recipiente vamos a echar casi toda vamos a dejar una poquita y vamos a dejar esto para después porque va a haber que rellenar vamos a esperar a que se vaya solidificando la parafina ya está ha pasado bueno pues bastante tiempo más de media hora pero aún está blandita como sabéis eso tocando las paredes del molde si está muy blandito o no ya veis aquí aún se pega un poquito de cera al para la varilla o sea está bien para introducir la mecha producimos la mecha la mecha intentar que esté lo más centrada posible es una mecha gruesa ancha que vais a decir pues me va se va a quemar los adornos que tengo alrededor no no se va a quemar bueno he calentado un poquito más de parafina y le añado un poquito más de cera ahora que removemos y voy a añadirle a esta a la parafina del molde para que no se me hunde hunda mucho más si echamos toda ya está bien ya se ha pasado una noche tenemos seca la parafina del recipiente pequeño hemos estamos poniendo más parafina a fundir para hacer el baño exterior aprovechamos todos los restos de parafina aquí no se desperdicia nada todos restitos aprovechamos y echamos a fundir vamos a desmoldar esto muy fácil unas tijeras cortamos de ladito así un poco inclinado y tiramos de cartón para abajo rompemos el recipiente que bueno ya es reutilizado y aquí tenemos la vela central tenemos el otro recipiente que es un poquito más grande como un centímetro por cada lado más o menos y ahora vamos a utilizar flor seca tonos otoñales por cierto y tenéis suscribirse si no habéis hecho vamos a rellenar todo alrededor de nuestro de nuestra vela con esto con esta flor seca si cubrimos bien todos los lados veis que se forman por un poco el molde exterior la caja exterior pero no 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 pasará no no nos va a importar porque después le vamos a pasar la pistola de calor se va a fundir cera y va a quedar más bonito ahí rellenamos todo lo posible bueno otra cosa después cuando a la hora de consumirlo dejarle la mesa que tenga un centímetro de altura no más sé no le pongáis más altura a la mecha ya lo tenemos así más o menos listo esperamos a que se funda la parafina que la tenemos le añadimos otra vez esencia de canela también unas 10 gotas más o menos porque es bastante cantidad de cera removemos bien así y vertemos bien como este es sin añadirle colorante podemos echarla en el centro que no nos va a variar el color la echamos todo por él desde el centro para que vaya cubriendo las paredes donde está la flor seca bueno os digo yo os digo ahora que ya visteis antes lo de suscribirse si no lo habéis hecho aún darle al like si os gustan mis tutoriales por los algoritmos que más compartir compartir mis vídeos que los vea más gente y bueno gracias por estar los que lleváis todo este tiempo conmigo bien ya le hemos vertido la acera vamos a romper este este molde también ya esos moldes de cartón son cajas lo que pasa que tienen la ventaja que por dentro son como los tetra brics y aquí tenemos el la velita pero no hemos terminado aún vamos a coger un cazo le ponemos algo donde eso poner la velita más alto y ahora con la pistola de calor le aplicamos calor por todo alrededor para desvelar esta flor seca que hemos estado poniendo hagamos damos vuelta bueno aunque no os lo parezca estoy pasando muy rápido esto es realmente estás a un ratillo es eliminar esta acera que no tenéis pistola de calor pues un secador para el pelo modo calor y a darle ya me queda ya la última pared para que también ya veis va quedando más más bonita así incluso por arriba y ya os digo no es peligroso no va a llegar el fuego al a los adornos exteriores de flor seca con con este tamaño de mecha no y recordar cortarle en la mecha que no sobresalga más de un centímetro de alto aquí tenemos nuestra nuestra velita hoy aún está húmeda por aquí de fundir la acera con cuidadito alisamos un poquito ponen de haya quedado gotitas así hoy y aquí tenéis el resultado final bueno espero que os haya gustado ya he hecho otras velas parecidas a estas pero bueno esta es otoñal me hubiera gustado ponerle unas hojitas pero bueno tengo popurrí y otoñal gracias y chao